Hola amigos, ¿cómo están hoy? Yo soy Anaísa y hoy les voy a enseñar a preparar frappuccinos exactos a los de Starbucks, buenísimos que se pueden hacer en su casa, súper fácil. Yo la verdad no tomo demasiado café, o sea tomo muy muy poco y de hecho últimamente como que estoy tomando más café que he tomado en toda mi vida y digo uy ahora tomo café, pero la verdad es que no tomo casi nada. Y cuando tomo café me gusta así con un montón de cosas, muy al estilo Starbucks, yo sé que los puristas del café van a decir que eso no es café, que eso es lo que tienes un montón de azúcar, pero está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y de verdad hoy les voy a preparar los que para mí son los dos sabores más ricos de todos, el de Java Chips o Chocolate Chips que está buenísimo y el de caramelo. Vamos a enseñarles a hacer unos frappuccinos deliciosos en casa que estoy segurísima de que les van a encantar y que además pueden adaptar a cualquier sabor que a ustedes les guste. Así que vengase, vamos a empezar. Como pueden ver acá tenemos todos los ingredientes que necesitamos para preparar los dos sabores, pero básicamente lo que necesitan para hacer la base de esto es leche, café y hielo, o sea no necesitan nada más. Luego le pueden agregar todos los sabores que ustedes quieran, o sea para el de chocolate o el de Java Chips vamos a utilizar syrup de chocolate y pepitas de chocolate. Y para el de caramelo voy a utilizar un syrup de dulce de leche porque no conseguí un syrup de caramelo que es lo que ellos utilizan, entonces yo voy a utilizar un syrup de dulce de leche que creo que igual le va a ir fenomenal y que va a darnos este sabor así como súper acaramelado y rico del dulce de leche. Así que puedes utilizar cualquiera de las dos cosas. Luego si quieres puedes agregarle Oreos, puedes agregarle otras barritas que si Suicks o puedes agregarle Coffee Creamers como el Coffee Mate que si de avellanas o cualquier otro sabor para darle el sabor que estás buscando o que más te gusta o para probar cosas nuevas sin ningún problema. Así que ya verás que es muy fácil, te voy a enseñar las dos versiones pero el procedimiento es exactamente el mismo y es delicioso y súper sencillo, así que vente vamos a empezar. Vamos a hacer primero el de caramelo, para eso vamos a poner la leche, el dulce de leche o syrup de caramelo, lo que tengas en casa, en un vaso de una licuadora junto con 4 cucharadas de café. Recuerda que si te gusta el sabor más intenso a café puedes poner más o puedes ponerle menos o puedes simplemente no ponerle si eso es lo que quieres. Y después le agregamos 2 tazas de hielo, si tienes hielo que esté así picadito va a ser mucho más fácil para tu licuadora hacer esto. Y luego simplemente lo licuamos a máxima potencia hasta que se incorpore todo muy bien. Yo acá me acabo de dar cuenta de que se me quedó el syrup abajo, así que tengo que remover esto bien para que se incorpore y ahora sí. Y luego hacemos lo mismo para hacer de chocolate. Ahora voy a poner el hielo primero para que no se quede pegado el syrup, la leche, las chispitas de chocolate, el syrup de chocolate y el café. Y de nuevo licuamos a máxima potencia para tener una mezcla súper, súper homogénea y rica. De verdad que esto está buenísimo, o sea, yo lo estoy viendo ahora y otra vez me estoy antojando. Luego para servirlos yo me robé estos vasos de Starbucks. Sinceramente no me los robé, los pedí. Le pongo al de chocolate, le pongo un poco de syrup de chocolate y le pongo crema chantilly porque bueno, es lo que tengo. No tengo nata montada de esta, de la que ellos usan como de lata, entonces le estoy poniendo crema chantilly. Pero si tú tienes la de lata, úsala perfectamente. Y un poco más de syrup de chocolate porque el chocolate nunca es suficiente. Y para el de caramelo voy a poner un poco de syrup de dulce de leche y vamos a poner toda la mezcla. Y lo mismo voy a ponerle también crema chantilly. Y bueno, esto va a quedar una bomba. Esto es buenísimo. Un poquito más de syrup de dulce de leche. Y esto está listo. ¿Vieron qué fácil es? Buenísimo, para compartir con quien quieras. Mándale este video a alguien que sea tu match de Starbucks perfecto. Y eso ha sido todo por nuestro video de hoy. Espero que te haya encantado. Por favor cuéntame en los comentarios qué otros sabores te gustaría probar o qué otros sabores te gustaría inventar. Y yo te contesto y te digo de qué forma puedes hacerlo, ¿ok? Chao, espero que te guste mucho. Chao.